Hoy vamos a hacer una helen gigante Hay un secretito de la psicología que dice que jugar con elementos blandos como puede ser el slime, como puede ser el play-doh o con la masa hecha con harina común Ayuda a los niños a que puedan ir al baño, a veces están un poquito constipados y les duele la pancita Bueno, los ponemos a jugar con elementos blandos y eso les hace súper bien Ahora vamos a mezclar play-doh con slime Queremos saber lo que mezcle y lo que hace Se devuelve vómito Con play-doh funciona para hacer vómito Se está volviendo play-doh No play-doh, es como una mezcla de slime y play-doh Está suave pero no se estira No importa Somosuteur y como slime Son como slime pero en formas como conhecidas Gracias por ver el video.